Ven aquí Quiero sentirte loco por poderte besar Dime dónde estás nena, dime a dónde vas nena Porque siempre da solo una década y dos de arena No lo dudes más chica, déjate llevar chica Que la música te invita Quiero verte aquí nena, pegadita mi nena Y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir chica, lo mejor de ti chica La emoción se multiplica Dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Y es verdad que estoy loco, loco, loco Loco por poderte besar